Sí, muy contento de haber recibido este premio, de estar aquí ya, entre tanta gente conocida y tanta gente famosa, y como bien he dicho antes, muy contento de haber recibido este premio. Sí, bueno, he tenido la suerte de encontrar también un entrenador que desde primer momento ha confiado en mí, y ya lo demostró el año pasado, yo le di todo lo que tenía, y este año vino aquí a Levante, me hizo saber lo mismo que el año pasado, y es agradecérselo también a él, es la confianza que tiene en mí, y yo dispuesto a ayudar al equipo en todo lo que pueda. No, es intocable, él lo dice y tiene toda razón, para él no es nadie titular ni suplente, y además yo creo que es una cosa que es un poco fea, ¿no? Entonces, bueno, él es el entrenador, él es el que decide el once de cada semana, y bueno, hasta el momento pues, he tenido la suerte de contar para él en todos los partidos, menos en Nomanche, ¿no? Como bien has dicho, y bueno, contento. Sí, bueno, he tenido la suerte de, al igual que el equipo, comenzar conmigo en pie, ¿no? Anotando dos goles, ¿no? Hasta ahora, y también dando alguna que otra asistencia, ¿no? Que también me hace feliz, ¿no? El darle un pase a un compañero para que, para facilitarle a él, ¿no? Para que haga gol. Yo creo que el trabajo, la humildad y los unidos que estamos, ¿no? En el vestuario, yo creo que tenemos un gran vestuario, somos un gran grupo y, bueno, la humildad que tenemos y el trabajo día a día que demostramos durante toda la semana, pues luego el fin de semana se ve reflejado, ¿no? En cada partido. Bueno, yo creo que el Cholo desde que impuso eso, ¿no? Del ir partido a partido, pues yo creo que es una teoría bien aplicada, ¿no? A esto del fútbol, ¿no? Yo creo que no hay que pensar más allá que la semana que tienes encima y nosotros la realidad es que pensamos en el partido que tenemos el siguiente fin de semana, ¿no? Cuando acaba el anterior y así, pues de momento nos está yendo bien y lo que va bien no hay que cambiarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!